Fuiste la monjita de España, toda hija que madre quiere tener en su casa, gente como tú, la verdad que no quiero a mi lado Ha sido una persona oscura con una amiga Yo no puedo hablar de las terceras personas ni puedo explicarme de momento por qué hablé a la forma que hablé a quien tú nombras en tu vídeo Y por qué le puse yo los cuernos a mi expareja El día que pueda contarlo lo mismo pues me pides hasta perdón Y te tragas tus palabras